Revista Chiltepe News, se suma a la celebración de los 479 años de fiesta patronal y 63 años de feria municipal. Disfrutemos de esta manifestación ancestral, parte de la historia y la tradición de esta comunidad. Encuéntrala en Galaxy Vision y sus puntos de venta acostumbrados. Chiltepe News, una publicación de análisis, información y crítica constructiva.